Bedrock Soul durante sus 6 temporadas ha tenido diferentes antagonistas en su historia, desde la primera temporada donde aparentemente era Howard Hamlin para finalmente darse cuenta que la antagonista de Jimmy era más ni menos que su hermano Chuck, o en el caso de Nacho, Gus y Mike lo sería extra Salamanca en su inicio, pero no sería hasta la aparición de Lalo Salamanca que estas dos historias se conectarían por un mismo interés, deshacerse de Lalo. Y de verdad no era para menos, ya que él demostró ser un personaje totalmente distinto a lo que ya habíamos visto, impredecible, fuerte, rencoroso, inteligente y muy carismático. Al tener estas características me tenía en problemas a Gus Fring por el aparentemente descubrimiento de una construcción oculta, por la información que recibió a través de mentiras de Werner Ziegler. Werner Ziegler? Ziegler? Y a Saul y Kim involucrándolos para poder salir de la cárcel, y la amenaza constante por no haberle dicho lo que realmente pasó en el desierto. Es así que después la traición de Nacho y la venganza jurada hacia Gus Fring se tendría el inesperado final de este gran personaje. Pero, ¿por qué aún siendo uno de los más desalmados de la serie nos pusimos tristes al ver su muerte? Y esto es algo que trataré de explicar en este video. Para comenzar a que hablar de su inicio, la presencia de Lalo en Albuquerque se da porque Nacho se había encargado de mandar a todos los Salamanca de ahí a la cárcel o al hospital. Primero con Tuco que al ser impulsivo por las drogas, Nacho decide hacer una estrategia con Mike para que lo manden a la cárcel, donde tenemos el momento en que le partieron la cara a Mike como nunca se lo habían hecho. Luego surgiría un nuevo problema, ya que al ser Mike que por la denuncia mandó a Tuco a la cárcel, llegaría a su tío Héctor Salamanca para sobornarlo, o en caso de negativa amenazar a toda su familia si no decía que la arma era suya. Después de un acuerdo con Mike, lograría un trato con Héctor para que lo dejen en paz, pero por haber amenazado a su familia, cura sabotearlo conociendo en el proceso a Gus Fring. Después de que Nacho lograra hacer que Héctor le dé un ataque por haberle cambiado las pastillas, ascienden el cargo manejando el producto de la Salamanca en esa zona, ya él siendo manipulado por Gus que había descubierto que fue él quien cambió las pastillas. En ese momento andaba en buena vida la vida de Nacho, ya que si bien tenía a Gus manejándolo en todo, solo tenía que seguir órdenes para que no haya una amenaza hacia él o a su padre, pero todo cambiaría cuando Lalo va al Buquerque, para que un Salamanca sea el que maneje el negocio, con una presentación del personaje notablemente icónica. Desde primer momento se nos presenta como alguien carismático pero no tonto, dando la impresión de estar feliz, pero que en cualquier segundo te puede hacer daño, tipo Tuco pero no duro adicto. Contrastando a Saul por el arresto de Crazy A, y Lalo al empezar a espiar el negocio de Gustavo y encontrar una pista de alguna construcción misteriosa por la fuga de Warner Ziegler, mataría a un chico solo porque quería información, lleno de la cárcel por la investigación que hizo Mike, y utilizando a Saul para crear una historia falsa, saliendo por una fianza de 7 millones de dólares. Todo esto mientras le daba instrucciones a Nacho de sabotear el negocio de Gustavo. Es así que llegamos al final de la temporada 5, cuando después de una tensa visita de Lalo a la casa de King y Saul, para preguntarle que había sucedido en el desierto, los dejaría por todo lo que le hizo reflexionar las palabras de King, decidiendo llevar a Nacho hacia su casa en México, para formarlo como un hombre de confianza. Sin saber que desde ahí, Gustavo lo usaría a Nacho para intentar matarlo, cosa que ya sabemos que no se logró, porque a lo tipo Rambo lograría matar a todos los sicarios que fueron a su casa. En la temporada 6, finge su muerte haciendo pasar a un tipo parecido a él, y casi con la misma dentadura como su cadáver en la casa, para que todo el cartel y especialmente Gustavo, piensen que Lalo ya estaba fuera del mapa. Este plan era más que todo para matar a Gustavo, pero por consejo de su tío Héctor, buscaría un método para encontrar esa construcción misteriosa que tanto trataba de ocultar Gus Fring. Yendo hasta Alemania para encontrar a Margarita, la esposa de Werner Ziegler, y buscar una información de los trabajadores de él, para que a base de cortarles el pie con una hacha, haría que confiesen de que era lo que tanto Gus Fring quería que el cartel no se entere. Volvería al Burquerque, vigilando a toda hora por un desagüe, los movimientos del agente de Gustavo en la lavandería, notando que se le haría imposible si no hacía que la gente se mueva de ahí, y mientras llamaba a su tío, notaría que lo estaban vigilando por las llamadas. En ese momento, pensó que todos habían arruinado, ya que había perdido la ventaja de que sepan en qué ciudad estaba, o si estaba realmente vivo, jugando por última vez otra estrategia, de que por esa misma llamada, hacerles creer a Mike y Gustavo, que iría de frente a matarlo, desjuviando cualquier otra zona de vigilancia, y concentrándose solo en Gustavo su seguridad. Es así que Kim y Saúl, quedarían expuestos tal como en capítulo 7, Lalo llegaría a su departamento, donde ellos tenían una discusión con Howard Humbling, pagando los platos rotos, y siendo asesinado por estar en el lugar y hora equivocada. Lalo desde ahí, empezaría su plan para descubrir esa construcción de la lavandería de Gus. Primero su idea, era que mandaría a Saúl con la amenaza de hacerle algo a Kim, para que vaya hacia la casa de Gustavo, e intentar matarlo. Obviamente por el desconocimiento de la conexión de Mike y Saúl, pensaría que probablemente lo matarían, o en todo caso lo torturirían, para que hable quien lo mandó. Sea como sea, esto haría que toda la vigilancia de Gustavo, se concentre en su casa, por ser el lugar donde ya habían intentado matarlo, dejando Pasolidra hacia la lavandería, y que Lalo encuentre el laboratorio. Esto sucedería, pero con la diferencia de que Saúl convencería de mandar a Kim, a que sea ella la que lo mate, porque no se iba a permitir que Kim se quede expuesta al peligro en esa casa. Menos mal que Kim conocía a Mike para salvarla y que no sea asesinada. Esto de igual manera, hace que la gente de Gus vaya a su casa, y darle la oportunidad a Lalo para entrar a la lavandería. Hasta el momento, Lalo había jugado bien sus cartas, y ya tenía la ventaja del lugar, y el tiempo en que demoraría Mike y sus chicos en ir a la casa de Saúl, y que él les diga que Lalo ya se había ido hace un rato. Gustavo después de que Mike se vaya, analizaría aquel plan que pretendía hacer Lalo, dándose cuenta que era lo más obvio que podría ser, empezar con lo que tanto se había asesinado en descubrir. Gus durante todo ese tiempo, antes de que sepa dónde estaba Lalo, vivía con miedo y vigilando toda zona donde podrían asesinarlo, es decir, todo paranoico, pero unas palabras de Mike, como de que esto era cuestión de tiempo, ya que pase lo que pase, Lalo terminaría justo en el lugar donde ellos estarían. Lo haría analizar de que Lalo no podía atacar aún, y que ese lugar donde Lalo sí o sí quería llegar, era la construcción oculta de la lavandería, ocultando esa arma que llevaba todo el tiempo, en una maquinaria que había quedado en la construcción, y contando los pasos exactos para llegar al lugar. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Ya en el presente, Gustavo sabía que había llegado el momento, y que ese lugar donde estaba Lalo, era la lavandería, llevando a alguno de sus hombres al lugar, pero siendo asesinado por Lalo, que se había infiltrado. Gus dispuesto, sería obligado a llevarlo a la construcción, mientras Lalo lo humillaba, y burlaba por haberle ganado, y que ahora con el video que estaba grabando, demostraba al cartel la traición que pretendía hacer Gustavo. Probablemente en ese momento, muchos se quedaron confundidos, ya sea por el monólogo totalmente en español, o porque Lalo no se da cuenta, de ese teatro que estaba armando Gus Fring, para poder apagar las luces, y eso se explica muy fácil. Desde la temporada 5, Lalo nos revela que no duerme casi nada, diciéndole a Nacho, que lo mucho dormía, una o dos horas. Eso nuevamente se marca, cuando en el tiempo que vigilaba la lavandería, duerme en su carro solo una hora. Esto técnicamente para un mortal, sería desastroso, pero para Lalo, aún habiendo demostrado su buen físico, con tremendo salto que se hizo al auto de Saúl, solo le generaría, algo que nosotros nos puede pasar, al no dormir bien, perder la concentración. Sumo a que desde que Lalo atrapaba a Gustavo, ya se sentía ganador, dejando que Gus tenga una oportunidad, de lograr apagar las luces. Gus ya conociendo los pasos exactos, llegaría a su pistola, disparando todo lo que podía hacer a Lalo, finalmente matándolo con la jugada riesgosa, pero exitosa que hizo. Esto mismo lo sabría Lalo, que ríe en su último momento de vida, como diciendo, me ganaste, es pollero de mierda. Y como algo irónico, sería enterrado con la persona, que había matado horas antes, es decir, con el mismo Howard Hamlin. Personajes totalmente distintos, pero con la conexión de que sus muertes, sucedieron por una escala de acciones, de diferentes personajes. Eso entraría en las cosas, que nos podría hacer ver diferente todo Breaking Bad, como la confianza que tenía Gus, al enfrentarse a Walter White, ya que años antes había enfrentado a su verdadero antagonista, es decir, a Lalo Salamanca. La ruptura de Kim y Saúl, por el daño que sus acciones hicieron, o lo más morboso, de que al ver nuevamente las escenas de laboratorio, sabrás que mientras Walter y Jesse, tienen otra discusión, o de que Jesse está inflando su traje, estará bajo sus pies, los cadáveres de Howard y Lalo Salamanca. Pero es así, no me vengan con que la mosca, viene del cadáver de Lalo, ya que para eso, ha pasado un huevo de años, y el piso ya tiene su concreto y todo, así que por favor, no con esa teoría. Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado el video, y comenten que les pareció la historia, de este gran personaje, que es Lalo Salamanca. No olvides darle me gusta, y suscribirte, para más contenido de esta clase. Y hasta la próxima, chau chau.